Y en este nuevo resumen de hoy, así es el plan del PSG para ganar esta Champions. Lo conseguirán el polémico fichaje del Barcelona. Cristiano Ronaldo se hartó del United y hará esto. River sorprende con una venta por sus hinchas y mucho más. Y con un día más frío en mi provincia de Salta, buen día para todos. Mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en donde vamos a estar disfrutando todas las noticias y curiosidades que se salpicaron en este hermoso mundo del fútbol. En donde habría nuevos refuerzos y hasta salidas. En el Barça habría polémica con una llegada. En River sorpresa con una venta. La verdad pasó de todo. En medio se siguió avanzando las novelas del mercado con Cristiano, con el PSG y muchas más que vamos a estar debatiendo en esta gran comunidad. En la que le quiero agradecer primero a Abenja de Santiago y DJ Fer por usar ahí el super gracias. Y también a todos los nuevos que se siguen sumando y suscribiendo a este canal en el que ya nos faltan menos de 118 mil personas. Y es mucho, pero ya cada vez menos para alcanzar ese sueño del millón de suscriptores. Así que muchas gracias a todos los que hacen posible esto y bueno, a los que viven el fútbol en este lugar. Así que con todo preparado, mi nombre es Joaco y vamos a meternos en este gran resumen de hoy. Y este resumen lo abrimos con unos cuantos amistosos en donde por ejemplo el argentino Tati Castellanos convertiría a su primer gol de manera insólita con el Girona. ¿Y qué hacía el arquero? Menos creo que pudo hacer el Liverpool para frenar a Sesco. El para mí, delantero más prometedor actualmente, que defendiendo al Salzburgo se armó a este jugadón definiendo con categoría para ganarle 1-0 a los Reds a sus 19 años. Y acá obviamente vamos a estar siguiendo a este crack que pinta demasiado bien. ¿Vos le ves futuro? Y el que tendría mucho presente ya es Angelito Correa, el delantero que empezó con este gol a buscar su lugar en Catar, rompiéndola con un Atlético, que sería viral también en este partido al quedarse sin jugadores para reemplazar al lesionado Mario Hermoso, viendo obligado a hacer debutar al tercer arquero de 19 años, pero como delantero para no quedarse con 10. Algo sorpresivo de un club que en paralelo finalmente oficializó la llegada de Nahuel Molina, el notable lateral de Argentina que firmó un contrato por 5 temporadas tras ser comprado al Udinese por 26 millones de euros, de los cuales a Boca Juniors le quedarían 910.000 euros por derecho de formación y por tenerlos antes de que cumplan 21 años, Rosario Central y Defensa y Justicia recibirán 130.000 euros cada uno. Nada mal, ¿no? Y esperando por su adaptación, en Inglaterra el que parece estar más integrado que nunca es Julián Álvarez, que fue miembro del equipo ganador del entrenamiento haciendo dupla con Haaland, que después subió una foto con él en Instagram, mostrando cada vez mejor onda entre ambos delanteros que Pep quiere probarlos juntos al ver los complementarios. ¿Y vos crees que pueden jugar los dos en el once? Y ya que estamos en Inglaterra, otra cosa que sorprendería fueron las reglas que puso Gerard, como DT de Laston Villa para que cumpla el Dibu Martínez, Emi Buendía y el resto del plantel, teniendo multas que pueden ir desde las mil libras si alguien llega tarde a un partido, una cena para todo el plantel si un jugador es expulsado, o 50 libras si un futbolista se olvida de traer torta en el día de su cumpleaños. ¿Y bancás estas medidas? ¿O crees que no dan? Y lo que para Klopp estuvo de más fueron los rumores que decían que Firmino quería irse a la Juventus al no tener la titularidad en el Liverpool, algo desmentido por el DT que confesó que Bobby es muy importante para ellos, ¿y se terminará quedando por esto? Por lo pronto el que ya aclaró que no lo hará será Cristiano, que fuimos viendo en los resúmenes de la semana que viajó a Manchester para aclararle personalmente a todos que quiere irse a jugar Champions. Hoy igual habría una sorpresa porque Ronaldo se sumó a los entrenamientos grupales del club bajo las órdenes por primera vez de Ten Hag, aunque sería solo para cumplir el contrato, ya que le aclaró al DT que no se ilusione porque no va a jugar, una postura por la que el club no le sacó ni una foto ni compartió nada suyo en sus cuentas. Aún así ni el mismo Fabrizio Romano sabe qué pasará con el portugués, y es la primera vez que leo que ni el experto en fichajes ve algo claro sobre el bicho que recibió un curioso guiño desde España por Tebas, el presidente de la Liga que le abrió las puertas confirmando como real el interés del Atlético. ¿Por qué me gustaría leer a Cristiano Ronaldo en la Liga? ¿Por qué no? Si es factible o no por Atlético de Madrid, pues tendrá que hacer también algún movimiento de salidas y quiere dar entrada a este jugador, ¿no? Y con respecto al tema salidas, el Atleti sigue curiosamente con charlas para vender a sus delanteros Morata y hasta Ángel Correa, acordando a la par dar a préstamo a su recién llegado 9 Lino al Valencia. En el resumen de ayer igual, vimos cómo el presidente del Atlético le cerró las puertas, aunque hoy tomó más fuerza que fue solo para calmar la bronca de los hinchas que no quieren ver a uno de los máximos ídolos del Real en su plantel. ¿Y hay chances que avance lo del Atleti? Por ahora Cristiano, harto de encontrar más problemas que soluciones, se cansaría del United y le exigió hoy, le rescindan el contrato para que pueda quedar como jugador libre, no tenga que entrenar más con ellos y pueda unirse gratis a cualquier otro club, pensando en darle facilidades también al equipo que lo quiera fichar. Que de momento por necesidad, están el Chelsea y el Bayern, ambos obligados a traer un 9 de calidad. El tema es que el Bayern sigue trabado por su filosofía de fichajes jóvenes y a Tuchel aún no le termina de cerrar Ronaldo. Después aparece el rumor del Atlético, que debería vender varios jugadores y encima convencer a sus barras de que lo acepten. Es un panorama complicado. Yo creo que por necesidad, algo tiene que aparecer. En 10 días arrancan las ligas y creo que más que nada el Chelsea y el Bayern están obligados a buscar un 9 de jerarquía, así que habrá que ver si se deciden por un Cristiano, que por su lado está apurando para costarle lo menos posible a su próximo equipo. Aunque le cueste salir por esto en un conflicto con el club que supo ser su casa. ¿Y servirá este plan? ¿Está siendo bien Cristiano al querer romper su contrato con Manchester? ¿Y dónde terminará jugando para vos? Y con este avance de la novela en Barcelona se definiría una, y creo que de la manera más polémica, porque se confirmó que el defensor Koundé será el nuevo jugador de un Barça que vendiendo otro 15% de sus futuros derechos televisivos. Con esa cuestionada estrategia, embargando el club a largo plazo, puso en la mesa 50 millones de euros para pagárselo al Sevilla, uno de los fichajes más buscados en el mercado que obviamente ilusionó a sus hinchas culés, pero en la liga y el resto del clubes solo trajo críticas. Primero, temiendo algo raro entre Laporta y Monchi, el director deportivo del Sevilla, que hace dos temporadas pidió 90 millones por él al Real, ahora rechazaría 65 millones que le ofrecía el Chelsea para aceptar 15 menos del Barça. Algo extraño más de parte de un club como Sevilla, al que no es que le sobra la plata para darse estos gustos. Ayer vimos toda la polémica por Neymar y su forma de cobrar por debajo de la mesa millones ilegales, y con este historial hoy muchos dudan de que hay algo raro acá también. Pero sacando especulaciones y rumores, más real fue que con esta compra del Barcelona se convierte en el club que más gastó en refuerzos en todo el mundo, habiendo pagado 60 por Rafinha, 50 por Lewandowski y ahora otros 50 por el defensor francés de 23 años, sin saber aún qué comisiones le pagaron a Kessie y Christensen por firmar también como jugadores libres. Un mercado que sí, fue exitoso, el mejor de todos, pero en un contexto en el que el Barcelona mantiene esa deuda de más de mil millones de euros. Y lo peor es que está al tope con la masa salarial y acá la polémica ya se mudaba al vestuario, porque sin poder inscribir a Koundé, Laporta le pidió a Frankie de Jong que se vaya del club, pero el holandés no quiere irse ahora al United porque no juega a Champions, por lo que se resiste a marcharse en este mercado. Laporta, sin poder echarlo legalmente, le exigió que se baje el salario entonces a la mitad, pero ahí ya se metieron los abogados del holandés a decirle al presidente que estaba haciendo todo mal el Barcelona, trayendo fichajes que no puede pagar y extorsionando a sus jugadores para que ayuden a pagarlos. Una fuerte negativa que Laporta, temiendo que termine mal en un juicio, lo dejó ahí y buscó otra salida sorpresiva, la de Ter Stegen, el arquero de 30 años con un precio cercano a los 40 millones que actualmente tiene uno de los salarios más altos en el equipo. Por ahora el Barcelona tiene 10 días para definir una salida importante que le permite inscribir a Koundé y creo que cerrar su mercado de pases lleno de polémicas. Muy loco, ¿no? ¿Qué terminará pasando? ¿Se irá Ter Stegen? ¿Y bancás estas estrategias del Barça? ¿Crees que valdrán la pena? ¿Lo ves como candidatos de Liga y Champions? Y con tanto debate el cierre europeo caía en el PSG, primero con el tema Neymar que después del juicio que le apareció en el resumen de ayer, ahora, para sumar problemas, recibiría las críticas de Muñer, un ex compañero suyo en el París, que opinó que Ney era magnífico en Barcelona, pero en el PSG perdió su magia al estar metido más en polémicas o hasta en una vida poco profesional. Unos cuestionamientos que no le gustaron a Ney, que le respondió, ¿qué habla de más este chico? Y unas risas bajándole el peso a las críticas. ¿Vos qué opinás? ¿Perdió Neymar la magia? ¿Y en medio de este tema? ¿Y del paseo romántico de Leo con su esposa Antonella por París? Hoy el plantel retomó los entrenamientos en su predio, tras todo lo que dejó la gira en Japón, para enfocarse ya de lleno en la temporada, teniendo como primer desafío la Supercopa de Francia este domingo ante el Nantes, el primer título oficial que se juega un Galtier, que puso hoy en marcha también el plan para terminar de armar un equipo que pueda ganar la Champions, dándole inicio a la ambiciosa estrategia que convenció en su momento a los jeques para firmar su contrato con un PSG, que como primera medida había renovado su formación en un 3-5-2, confiando que esto iba a servir para explotar lo mejor de sus figuras. Un esquema muy ofensivo con mucha presión arriba, que vimos en los últimos resúmenes, que sirvió para tener a un Messi más activo jugando de 5 o enganche, pero también para potenciar la libertad de Neymar para gambetear, y de Mbappé para explotar su potencia. Aunque siendo objetivos también mostró problemas en el retroceso, y en las contras en las que varios equipos menores de Japón le dieron problemas. Aún así, de este tema táctico, el otro plan de Galtier pasó más por el grupo. En su primera conferencia hizo oficial que quería limpiar a más de 12 jugadores, para tener a un plantel de 11 titulares siempre, y entre 8 a 10 suplentes, prefiriendo un equipo corto que favorezca la concentración y el trabajo de todos. Esto es algo que por ahora no se consiguió por el manager Campos, que sigue sin poder acomodar a los jugadores que no serán tenidos en cuenta. En el resumen de ayer vimos varios avances que podrían definirse en estos próximos días, pero hasta eso Galtier quiso enfocarse en el grupo con trabajos recreativos, muchos juegos y cosas para unir y crear amigos entre un plantel que agarró muy dividido. Por eso es que además de las actividades buscando más relaciones, prohibió el uso del celular en los desayunos y almuerzos para que exista más conversación entre todos. Y también, junto a su staff, mueven constantemente de lugar en la mesa a los jugadores para desarmar los grupos divididos, uniendo más a todos, poniendo a su disposición varios miembros que hablen todos los idiomas para ayudarlos a comunicarse entre los que hablan inglés, francés y español. Pero este trabajo de grupo no para acá, porque además de contratar varios preparadores físicos y nutricionistas para que se enfoquen personalmente en cada jugador de manera individual, exigiéndoles al máximo, encontrando mejores resultados, Galtier sumaría un equipo de psicología que está presente en todos los entrenamientos para que analicen cómo está cada jugador y el plantel, buscando rápidos soluciones si ve al grupo estresado, nervioso o frustrado, intentando que manejen las emociones del día a día con charlas grupales e individuales para destrabar todos los problemas mentales. Pero no solo eso, porque además tendrán entrenamientos emocionales y de motivación para crear una fuerza grande de grupo, intentando que no existan más remontadas en Champions, como contra el Barcelona, Juventus, United y recientemente el Real Madrid. Como vemos, hay un plan bastante cargado, que según informa el diario Arequip, cayó muy bien en los referentes, que cansados de frustraciones creen que con Galtier podrán conseguir esa tan soñada primera Champions. ¿La conquistarán? ¿A vos qué te parece todo este plan? ¿Crees que funcionará? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿O te pareció más importante acá? ¿Y pensás que este es el año de Messi, Neymar y Mbappé? Y mientras debatimos todo esto en los comentarios y aprovechas para suscribirte si estás al tanto de todo este mercado y el avance del prometedor PSG, ayudándonos de paso en lograr nuestro gran sueño de alcanzar juntos ese millón de suscriptores, en América, Dani Alves debutó con el Pumas de México en un partido donde mostró su jerarquía, con su pegada desde tiros libres y hasta corners, consiguiendo acá su primera asistencia para igualar uno a uno. En paralelo en Brasil, el Flamengo buscaría romper otra vez el mercado acordando la compra del volante chileno Erich Pulgar, de 28 años, que dejará a la Fiorentina de Italia por solo 2 millones y medio de euros, soñando ahora con la Libertadores. ¿Y será candidato a ganarle al Mengao? ¿Y en Argentina? El candidato al torneo actualmente es Atlético Tucumán, el líder de la liga por la firmeza del DT Pusineri, que se ganó el cariño de todos los más chicos, que se ilusionan en un país en el que daría la sorpresa también Deportivo Madryn, al eliminar a Tigre en un partidazo por penales, tras un empate 3-3 por Copa Argentina. Y de la emoción del club de la segunda categoría, en nuestra Argentina también seguiría la bronca en Patronato, después del polémico partido contra Barracas que repasamos en el resumen de ayer. Apareciendo ahora esta bandera en el estadio con la frase, quieren bajarnos y no saben cómo hacer, calentando la motivación para enfrentar a Boca el domingo, usando toda la calentura que sintió el defensor Giannini en Instagram, disparando contra el árbitro Baliño, la policía y el presidente de AFA Chiquitapia. ¿Y qué nos esperará para el domingo, no? Por hoy, la definición llegaría en Independiente, que después de una reunión entre todos los dirigentes, se confirmó que el 2 de octubre serán recién las elecciones presidenciales para definir el futuro de los Moyano. Dos meses que tendrán los candidatos para intentar convencer al socio de que los vote. ¿Vos qué pensás que sería lo mejor para el Rojo? ¿Y a quién vos votarías? Y en tanto Racing comenzaba las charlas para tratar la renovación del Oso Sigali, que vence su contrato en diciembre, en San Lorenzo Fernández Mercau, abandonó su rebeldía por no ser vendido a Europa, y se sumó otra vez bajo las órdenes del DT Insúa, que viéndolo fundamental, ya lo prepara para que sea titular el sábado ante argentinos. Y con esta confirmación desde España a los hinchas de Boca, vieron cómo el Cali Izquierdoz era oficializado con una referencia a la bombonera, como nuevo jugador del Sporting de Guijón de la segunda categoría de España. Algo que no les gustó a muchos hinchas, que a la par se enteraban que el Pipa Benedetto se resintió de su lesión del tobillo, siendo duda para enfrentar a Patronato, al igual que el recién llegado Payero, que sufrió en el último entrenamiento de un golpe en su rodilla, por la que tuvo que frenar, y aunque no se le encontró una lesión, Ibarra podría cuidarlo para el domingo, prefiriendo que se recupere bien de sus dolores, que en simultáneo también tendría víncula, que por una gripe estuvo ausente en las últimas prácticas. Habrá que ver qué tal vuelve. De momento el DT con estos problemas sigue trabajando para encontrar su mejor once, de cara a un partido en el que se enfrentará a toda la calentura del patrón. ¿Vos cómo crees que le irá al Ceneise? Y en paralelo al tema futbolístico aparecería la nueva novela de Agustín Rossi, el jugador que en el resumen de ayer recibió el sondeo del Flamengo, ante las trabas por la renovación de su contrato, en el que el arquero exige un considerable aumento de su sueldo. En el último video vimos que Boca le ofreció ser uno de los mejores pagos junto a Benedetto y Rojo, exigiendo una respuesta de un Rossi, que prefirió no contestarla al priorizar a su familia, ya que en unos días será padre, y le gustaría saber qué opinan también ellos sobre su futuro. Por ahora continúa la incertidumbre sobre si seguirá o se marchará al exterior, a un equipo que pueda pagar los 2 millones de dólares que le gustaría cobrar por año. Algunos periodistas informan que la diferencia por un acuerdo serían 500 mil dólares, que el histórico Pato Abondancieri pide que se los paguen, viéndolo vital a Rossi, para este Boca por su importancia en los partidos y sobre todo en los penales, su especialidad, con la que ayudó a que el Ceneise gane mucho en sus últimos partidos y copas. Aún así, Boca no puede esperar tanto su decisión, ya que en caso que rechace esta última oferta, el consejo le pedirá que avance por su venta a otro club, y buscarían un reemplazo, siendo Chiquito Romero, hoy libre, uno de los candidatos. ¿Y qué terminará pasando con Rossi? ¿Vos qué harías si fueras el arquero? Y con esta duda en Boca, en River abrió un día bastante sorpresivo, como la bronca del manager Francescoli con el Bar Argentino, defendiendo a Patronato de lo que sufrió, ante Barracas con una impensada frase, que escucharía la distancia Gallardo desde el predio de Seiza, en donde finalmente Pablo Díaz y Matías Suárez, recibieron el alta de sus lesiones estando a disposición para un plantel, que sin que nadie se lo espere, perdería a uno de sus delanteros, Brian Romero, el 9 de 31 años que llegó el año pasado, trayendo goles importantes por la Libertadores y el torneo local, aportando 12 tantos para poner un aceptable rendimiento, que se desarmaría para 2022, perdiendo su lugar, al punto de quedar muy atrás ahora de Beltrán, Borja y Matías Suárez. Por lo que queriendo más rodaje, escuchó un interés relámpago del Inter de Porto Alegre, que en una cuestión de horas, acordó comprarle la mitad de su pase en 2 millones de dólares, en donde Defensa y Justicia se quedó con 800 mil, por vender el 20% del pase que mantenían, y River con 1 millón 200 mil, vendiéndole exactamente el 30% y dejándole la otra mitad, para negociar la futuro por otros 2 millones más. Una operación que dejaría amortizada, la compra de su pase el año pasado, por esos 2 millones y medio de dólares, dejando conforme al mismo Romero, que pudo cumplir su sueño de jugar en el club, del que era hincha, logrando ser campeón de la Liga Profesional, y el Trofeo de Campeones, por lo que con el visto bueno de todos, Bryan partió rumbo a Brasil, para tener hoy su revisión médica, firmar un contrato por 3 años, y pelear por la Sudamericana, dejándole en simultáneo a Gallardo, el cupo, para fichar ahora a otro delantero hasta el 8 de agosto. Y con esta oportunidad, las redes sociales, se prenderían fuego por unos hinchas, que crearían un curioso hashtag, CR7 a River. Una movida, imitando lo que hizo Nacional con Suárez, armando una enorme catarata de tweets por todos lados, armando ediciones del bicho, con la camiseta de River, y en el monumental, buscando tentarlo con la chance, de que llegue libre al millonario, y esta acción, terminó siendo tendencia en Argentina, como uno de los temas más importantes del día, pero si se preguntan por las posibilidades, a pesar de que Cristiano no consigue equipo en Europa, hoy en día, que llegue a Argentina es casi imposible, dejándolo todo más en una broma, que en una realidad. Nadie sabe igual, si en 2 o 3 años más, a Cristiano le gustaría agrandar su leyenda en Sudamérica, pero por ahora, su prioridad es solo jugar Champions. Aún así, mi duda es, sobre si el bicho, se habrá enterado de esta movida fuerte en Argentina, ¿Te imaginas que lo haya visto? ¿Y qué habría opinado? Pero bueno, de todo el tema hinchas más en serio Gallardo, se habría reunido con el manager Francescoli tras la salida de Romero, decidiendo sumar solo a otro delantero en caso de una oportunidad irrechazable, pero si no, no irán por ningún nuevo atacante, prefiriendo darle espacio al goleador de la reserva Flavian Londoño, que compartiría un puesto con Borja, Beltrán y Suárez, peleando por el torneo y la Copa Argentina. Ya para el año que viene, pensando en Libertadores, puede que ahí, ya haya otros nombres en la mesa, pero hasta eso Gallardo, cree que tiene ya listo el plantel. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que hace bien River? ¿O debería buscar a otro 9? ¿Bancás la venta de Romero? ¿O pensás que debería haberse quedado? ¿Y crees que Cristiano, alguna vez, podrá jugar a Libertadores? ¿O lo ves imposible? Mi nombre es Joaco y con todo esto no podés faltar vos ahora en la caja de comentarios. Además, si bancás estos resúmenes no olvides dejarle tu me gusta, compartirlo con uno de tus amigos y suscríbete, que eso nos ayudaría a seguir creciendo y alcanzar ese sueño del millón de suscriptores. Gracias por tu avante y nos vemos mañana con más emociones del fútbol. Nos vemos y chao.